de hola muy a todo el mundo bienvenidos a mi canal y aquí estamos en real events capítulo 1 os comento complementos nuevos real eventos reales del 2016 parte 1 vamos al lío ya lo tenemos instalado vale y aquí lo tenéis eventos reales 2016 parte 1 vale con pone de nueve situaciones vale aquí la tenis toda y próximamente pues saldrá la parte 2 y os la traeré en otros capítulos como el de hoy bueno si más sin más tardanza vamos al lío lentitud a 340 kilómetros por hora antes de conseguir la primera victoria de carrera del campeonato 2016 lorenzo tuvo que enfrentarse a las poderosas ducati en el circuito de los ailes una vez en cabeza el piloto de yamaha marcó el ritmo y consiguió sacarle varios segundos a sus rivales de vicioso acabó en segunda posición por delante de rossi y márquez condiciones de la victoria adelanta tu rival matete durante 10 segundos delante bueno vamos a ver opciones de carreras realistas vale la ayuda de motocicleta ninguna todo pro y manual y vamos el día no iniciamos sesión vamos a pasar nuestro capitulado hace muchísimo tiempo que no corro en valentino rossi de game ya estáis viendo más o menos el contenido que estoy subiendo mi canal no un poco de raíz 2 un poco solo un poco de raíz battlefield un poco más variado y bueno así que nada vámonos con este capitulado que hay que ponerse de primero con jorge lorenzo en el circuito de los ailes en catar y nada vamos al lío en estos eventos reales y a ver si se nos dan bien no vamos a empezar por el primer capitulo si ya nervioso vale piloto automático me pasan dos aviones metido de rojo vale muy bien muy bien jorge la primera en la frente ahora sí a por la ducati que se están peleando madre mía ese piano se me tira madre mía como he perdido todas las referencias del circuito y no tengo ninguna ojo que me cuelo aquí también estoy un poco verde del tirón sin calentar y sin nada así que me cuelo aquí otra vez me iré colando en todas las curvas me quedo un minuto con cinco segundos prácticamente para adelantarlos aquí 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 me echo encima ahí estamos por delante de llanón y dobi y evento concluido vámonos con el siguiente el siguiente creo que trataba de mar marquez en termas de río hondo y nada condiciones del evento con pasadas ok todo perfecto entonces vamos a seguir vamos a seguir vale vamos a seguir vamos a seguir sí que creo que sí que sí que creo que tuve en 2015 en el moto gp 15 tuve el récord aquí si no es mal no recuerdo y en el moto gp 16 creo que también pero bueno pero bueno vamos al lío aquí estamos piloto automático un segundo ahí estamos ok vamos al lío supongo que hay que seguir aquí delante aguantar los ataques de rossi durante un minuto 40 en la moto de marquez efectivamente viene el doctores por detrás derrapada marca de la casa 7 décimas y media le sacamos ya solamente queda un minuto bueno bueno como de rapa la onda ahí como se retuerce bueno y me cuelo me cuelo pero vuelvo a la trazada rápido jaja la vuelta la he hecho en un minuto 4 estamos a medio segundo quedan 30 para que finalice el reto 6 5 4 3 2 1 y se acabó otro reto más con colada incluida ahí que no he parado la moto he dicho que se vaya larga y continuamos, siguiente reto creo que es en Jerez con Viñales, vamos a ver este siguiente evento de que se trata bueno, siguiente evento no, en Austin el primer rival, 10 de abril de 2016 Marquez conquista a Austin por cuarta vez consecutiva, el piloto español arrasó la carrera y se alzó con la victoria, en el combate por la cuarta plaza, Marquez Viñales luchó por ser el mejor piloto de Suzuki, en un acalorado duelo con Alejo Esparcaro, su compañero de equipo español, estos dos pilotos vivieron un intenso enfrentamiento en el que Viñales consiguió su mejor resultado en MotoGP hasta esa carrera, claro después vendrían victorias como la de Silverstone para Viñales y varios podios como creo el de Motei pero eso seguramente lo veremos cuando saquen la parte 2 de eventos reales 2016 bueno Circuit of America Austin, Texas en el Red Bull Grand Prix of America vamos a ver esa lucha de compañeros de equipo Aleix versus Viñales allí está yo lo tenemos a lo lejos supongo que habrá que ir a por él no me hagas el caballito ahí mal sitio para hacerme el caballito ya me he echado encima vamos Suzuki Power que me gusta esta Suzuki estos colores me encantan ya lo tenemos encima tal y tal encima yo le he pegado un palizón y el evento finaliza en 5 4 3 2 1 y caballazo no me ha dado tiempo a hacer caballazo del todo pero otro evento que que no hacemos rápidamente este evento se nos está haciendo bastante rápido a ver si hay alguna carrerita completa por el medio o una carrera de 3 vueltas o algo más porque básicamente no tardamos ni media vuelta o una vuelta o una vuelta y media que es bastante poco ¿no? siguiente evento así nos vamos a cascar todos los eventos en menos de una hora siguiente siguiente evento Rossi en Jerez 37 años y como nuevo 24 de abril 2016 MotoGP regresa a Europa y frente al público español de Jerez Valentino Rossi demostró estar dispuesto a luchar por el campeonato el piloto italiano empezó en la pole y dominó la carrera de principio a fin gracias al ritmo insuperable que logró mantener Valentino logró su primera victoria de la temporada Lorenzo acabó en segunda posición y Márquez en tercera a varios segundos de los dos pilotos de Yamaha vamos al lío con el doctor en Jerez vamos a ver de qué se trata si es una carrera completa si es una vuelta y media si solo tenemos que aumentar dos minutos o un minuto y pico que es lo más probable pero bueno por ahora por ahora viene estos eventos viene bien de vez en cuando cambiar un poco y que metan cosillas nuevas como esta está bastante bien a ver si pueden meter más motos en un futuro aunque lo dudo ya han metido bastantes motos y no meten DLC chorras como el que metieron de los coches o el de o el de lo diré última vuelta en Jerez hay que dar una vuelta completa en Jerez como el de los coches radio control ese DLC fue vamos la peste lo peor que pusieron lo peor que pueden meter en un juego de motos son coches radio control bueno última vuelta con el doctor vale me pongo la cámara en board y la lío parda de todas formas hay que dar una última vuelta completa y acabar primero así que no os preocupéis que a Lorenzo lo adelantamos ahora así no lo ponemos más difícil y más interesante porque dar una vuelta solo en plan modo contrarreloj como que no mola mucho simplemente hay que coger a Lorenzo encima no lo pone tan fácil con los neumáticos sin gastar y nada así que más agarre todavía y le vamos a hacer la de Rossi 7 si puede ser en la última curva en su curva en la curva con Lorenzo nunca mejor dicho aunque ahí se ha frenado mucho vale 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 que la lío parda pues no comérmelo ahora Rossi que se echa encima de la Rossi va por el interior y se cuela la liado la liado lo hemos intentado pero me ha salido mal en el cambio de dirección tendríamos que haber frenado aquí wow frenado muchísimo madre mía la que estoy liando ahora adentro eso sí la máquina aguanta mucho más que la vida real y caballazo por supuesto para toda la afición vamos con siguiente evento bueno aquí lo tenemos cruzar y elementos vale vale o sea que le hemos liado bastante deberíamos haber cruzado la línea de meta con 2,5 segundos de ventaja pues no pasa nada se repite chavales así jugamos un poco más en este gran circuito que me encanta y encima con el doctor que está chulísimo el diseño que lleva este año vamos a ver cuántas diferencias le sacamos a Lorenzo sacamos muchísima 3,4 así que prácticamente nos regalan este evento vale 3,4 tendremos que perder casi un segundo para que un segundo en una vuelta es muchísimo seguimos a 3,4 en el segundo sector imaginaros aún saliéndome por la pista por el césped en la recta así que imaginaros lo fáciles que son estos eventos por lo menos hasta ahora y en realista que está en la máxima dificultad ya se lo podrían haber currado un poquito más los de Milestone ni haber hecho eventos más difíciles porque vaya seguimos ahora 3,1 aquí ellos se frenan mucho la ya así que salimos muy rápido le ganaremos tiempo aquí con no colarte y darla decentemente bien ya está evento pasado y con caballazo casi ahora sí chavales evento finalizado siguiente evento vamos a ver cuál nos toca ahora siguiente evento en Le Mans con Alex Rien en el circuito francés de Le Mans Le Rien logró alcanzar con la victoria en la categoría de moto 2 tras un inicio poco prometedor se vio en quinta posición tras Takagami Moridelli Corsi Lutti su remontada comenzaría en la primera curva logró adelantar con facilidad los tres primeros pilotos antes de vivir un intenso cara a cara con Lutti para ponerse en cabeza en apenas una vuelta Rien logró colocarse en la primera posición sin que nadie fuese capaz de seguir el ritmo logró su segunda victoria de la temporada por delante de Simone Corsi y Tomas Lutti va de matete en cabeza en primera posición a 15 segundos o sea fácil ¿no? otro evento facilito más o menos revivimos un poco lo que pasó pero mira por lo menos esta vez con moto 2 cambiamos de moto cambiamos de categoría y en un circuito bastante chulo que supongo que aún seguirán los árboles bugueados de Le Mans esa zona tan graciosa que están los árboles en mitad del césped aquí en Valentino bueno tenemos que remontar ¿no? 2 1 1 estos estos dos adelantamientos nos los han regalado oiga vaya toque ¿no? aquí hay que quitar un poco el control de tracción y ahora vamos a por los dos primeros tenemos dos minutos suficiente la verdad ahí están los árboles bugueados ojo que me cuelo ¿vale? como se nota que hace muchísimo tiempo que no juego pierdo todas las referencias vale por detrás viene Zarco los dos primeros que se me están yendo y me cuelo otra vez eso me pasa por no jugar a Valentino y perder todas las referencias y otra vez que me cuelo madre mía eso sí el rewin aquí está mucho peor que que en el de el ray en el ray no hace cosas tan raras el rewin como esos tirones rápidos bueno vamos a por nakagami y a por looty este evento sí que parece ser más difícil porque con el cambio de categoría y demás ya sabéis que a mí no se me da bien las categorías pequeñas no tengo buenas referencias 1,1 en un minuto tengo que quitar 1,1 ojo que me cuelo tío mira que he frenado bien no sé por qué me he colado estaba aquí clavando frenos ojo 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 que hay que frenar Jorge ahora he frenado demasiado madre mía no hay quien clave aquí las curvas en el demán con esta moto 2 mira que freno pronto no lo entiendo por qué no me frena la moto vale no lo entiendo vamos a ver si estoy frenando desde aquí cuántas marchas tengo que bajar macho venga vamos a poner Nakagami necesito quitármelo de encima ya wow venga vamos 40 segundos voy a estar justito de tiempo pero muy justito se me va Lutti se me va Lutti bueno esto ha sido un poco de calentamiento no voy a poder con Lutti evidentemente y Zarco que venía detrás 10 segundos para coger a Lutti va a ser casi imposible a no ser que haga aquí maravillas en esta chicane si que me estoy echando encima pero me va a faltar me va a faltar unos 20 segunditos más para poder cogerlo en esta última fase final pero no pasa nada bueno chavales a la tercera va la vencida vamos a por todas me choca ahí con Corsi pero no pasa nada vamos a por todas a por Nakagami a por Lutti no podemos fallar porque están realistas y cuesta muchísimo cogerlos así que no podemos fallar nada venga vamos gas bueno Nakagami nueve décimas no está mal un par de décimas menos que que en el anterior el intento frena frena vamos que ya estamos encima de Naka vamos a por el que bien hemos empezado que bien hemos empezado ahora madre mía voy como un cohete a por Lutti esta vez no te resistes ojo que la lío ojo que la lío por Dios me ansio vamos wow lo que yo te digo los rewins en este juego están muchísimo peor hechos que en el Ray en el Ray le da mil vueltas 21 para Lutti 21-0 para Mille a por él que bien hemos frenado aquí joder vamos ahora si lo tengo encima vuelo sangre vamos adentro Jorge me gole no te ansie Jorge que quedan 40 segundos lo tienes aquí y es adelantarlo y hasta luego Lucas ahora hachazo aguantamos 15 segundos cierra la puerta eso es eso es lo que ha costado lo que ha costado este evento joder el juego que me la quiere devolver pero no por fin me paso este evento vamos continuamos con los eventos bueno vale puntitos buenos que no sobran los puntos ya tenemos todo todo completado todo conseguido bueno sigamos 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 siguiente evento con Jorge Lorenzo en Mugello el MotoGP llega a Mugello donde los pilotos españoles dominaron la carrera Valentino Rossi tuvo que retirarse debido a un problema mecánico mientras que Llanone se enfrentó a Pedrosa en un duelo por la tercera posición Lorenzo y Marquez monopolizaron el duelo por la primera plaza ambos ofrecieron una espectacular serie de adelantamientos hasta el último momento en la que la foto de llegada se le otorgó la victoria a Lorenzo con una diferencia de 0,019 segundos por encima del piloto de Honda bueno pues vamos al lío aquí podéis ver opciones realistas ayuda todo pro vale sin ningún tipo de ayuda solo tenemos el re-win y bueno vamos a a por este evento que supongo que habrá que batirse en duelo con Marquez en la última vuelta y aguantar sus ataques o lo que sea y llegar delante así que esto pinta de ser un evento bastante sencillo el de moto 2 lo parecía y al final se truncó difícil hasta que ya pude coger el ritmo pillarle el rollo a la moto 2 y ir como una bala bueno piloto automático tenemos a Marquez detrás que me va a pasar me va a quitar la pegatina y yo se la voy a devolver ojo se mete por el césped ahora dentro Lorenzo uy última última vuelta vuelta 23 de 23 a ver donde le tiro el adelantamiento a este señor campeón del mundo cinco veces los dos me lo quiere poner difícil está quedando bonito este duelo mira que levanta la moto para que pase y corta gas y al final el uno por el otro la casa sin barrer caballazo para la afición venga Marquez adelantame ahí estás diría yo que ha sido el mejor duelo de todo el año la mejor última vuelta de todo el año Lorenzo contra Marquez en Mugelo achazo aquí ojo Marquez que se escapa vamos a dejarlo pasar vamos a jugarnos al rebufo a ver si somos capaces de adelantar al rebufo efectivamente vamos estupendo para adelantarlo para adelantarlo por rebufo alarga la quinta la sexta primera posición toma y ganamos como en la vida real exactamente igual me ha salido a la primera perfecto victoria y vamos siguiente evento joder a la primera me ha salido continuemos siguiente evento vamos a ver de que se trata el siguiente evento vale Mugelo Cataluña Cataluña perdón se me va al mando Cataluña décima victoria en Cataluña tras un mal inicio Rossi se vio esforzado a acelerar para remontar a Jorge Lorenzo y Marquez quienes no tardaron en colocarse en las primeras posiciones pese a empezar en sexta posición Rossi no le costó demasiado adelantar a Pedro Sallanone Viñanes para iniciar una persecución con los dos pilotos en cabeza tras adelantar a Lorenzo el piloto italiano protagonizó un intenso enfrentamiento contra Marquez que se proclamaría que se prolongaría hasta el final de la carrera tras cometer un pequeño error de trayectoria el piloto español abandonó toda esperanza de victoria y otorgó la primera plaza a Valentino Rossi quien lograría así su segunda victoria de la temporada vale lan está tu rival y quédate durante 10 segundos en primera posición este evento tiene pinta de que va a durar poquito y ya estaríamos casi terminando quedan las 3 últimas pruebas y lo vamos a hacer aquí en directo estoy contento porque me ha salido a la primera y a la perfección dejarlo pasar hacer una trayectoria muy limpia muy redonda la última curva salir muy rápido cogerle el rebufo a Marquez aguantar con la quinta con la quinta marcha porque si cortamos a la sexta marcha la moto se retiene y no lo habríamos adelantado pero bueno aquí tengo un trenecito donde hay que adelantarlos a todos vale hacerlo con la primera posición no te cueles madre mía madre mía vaya hechazo que le pega a Yanone que me la devuelve antes me salió todo perfecto la primera y esta vez ya en la primera curva la hemos liado es normal tanto tiempo sin jugar aquí igual que aquí me he vuelto no me he colado de milagro sigue la referencia de los dos pilotos de Honda venga vamos adentro ahí estamos y ahora por Lorenzo se la hacemos en la última curva como aquella vez que adelantó Rosia Lorenzo en Cataluña en la última curva de la última vuelta vamos a intentarlo ¿no? estoy lejos estoy muy lejos no me va a salir efectivamente pero bueno tenemos un rebujo y ahora sí que vamos a ir a por todas en la frenada y a mantenerse 10 segundos delante y esto está hecho ya esto está hecho ya siguiente prueba ¿no? toca que prueba toca Asen la siguiente prueba buena prueba esta de Cataluña me ha molado adelantando a los cinco pilotos a Viñales a Llanone a Pedrosa a Márquez y a Lorenzo ha sido sencillo pero ha molado bueno Francesco Banaya ¿qué tenemos por aquí? oh my god Moto3 la carrera de Moto3 en el circuito de Ase estuvo dominada de los pilotos italianos no dejaron de adelantarse unos a otros hasta el final de la carrera los pilotos que destacaron en cabeza fue Andrea Minho Romano Fenatti Fabio Dillán Antonio Francesco Banaya pues el último quien ganó gracias a la foto de llegada lo cual demostró que le sacaba una ventaja de 0,0 18 segundos al segundo y le otorgó su primera victoria de Mahindra con el campeonato de Moto3 vale estupendo pues vámonos con Francesco Banaya en lluvia vale este evento en lluvia que tiene buena pinta tiene buena pinta tiene buena pinta este evento en lluvia con Francesco Banaya vamos a ver que tal bueno Asen Moto3 vamos a ver las referencias que tengo yo aquí con estas motos a ver si me sale bien a la primera como sale mal bueno vamos Dios señoras y señores vamos a ver los objetivos vale objetivos cruza la línea de meta en primera posición vale una vuelta hay que dar aquí a muerte una vuelta a muerte con todos los lobos por detrás en lluvia Dios como llueve aquí en el MotoGP llueve y aparece que caen cubitos de hielo hay que defenderse mucho con esta moto que es muy lenta y me toco con ese piloto que me cierra la trazada ¿habéis fijado el rewin? ¿habéis fijado el rewin? madre mía que malo que es el rewin aquí en este juego no sé quién era ese Fennati Fennati que vuelve el año que viene en otro equipo ojo Antonelli siete décimas ojo que me salgo que tengo que ganar la carrera y no se me puede ir Nicolo vamos vale muy bien Jorge vaya colada que te has pegado ahí y has perdido ya todas las opciones que mal no he frenado ahora sí que con la lluvia apenas se oye la moto madre mía como me derrapa la moto perdí muchísimo tiempo ahí vamos a por Nicolo vamos lo estamos cogiendo en esta zona rápida ojo que queda la chicane me salgo por aquí y me tiro a saco tan a saco que me lo llevo puesto adentro adentro madre mía a saco Paco caballazo para Vanaya 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 primera posición con la Mahindra que tuvo mucho mérito esta Mahindra que es la más lenta de toda la parrilla vale y piloto italiano que lo ha hecho estupendamente no solo en esa carrera también ha ganado la última en Sepang esa carrera tan accidentada bueno vámonos con la última carrera en Sanchez Ring con Zarco las condiciones climatológicas adversas fueron los protagonistas del fin de semana en Sanchez Ring en la carrera de moto 2 la lucha por el campeonato está más acalorada que nunca puesto que Johan Zarco y Alex Ring comparten liderazgo con el mismo número de puntos a mitad de carrera ambos pilotos viven un intenso enfrentamiento con Zarco intentando adelantar a Ring para sumar unos puntos muy valiosos bueno objetivo vale mantente la primera posición durante 10 segundos último evento de eventos reales 2016 parte 1 supongo que más adelante sacarás la parte 2 y os lo traeré en otro magnífico vídeo y vamos allá a por Sanchez Ring a por Alex Ring nos vestimos de campeón del mundo doble campeón del mundo de moto 2 y el primero y el primero y el primer francés en ganar dos títulos de campeonato del mundo a ver que tal se nos da vamos el lío 3 2 1 lo que yo os diga no tengo ninguna referencia de frenada mancha y muchos diréis pues ponte la línea no sé qué no sé cuánto ya sabéis que yo no juego con ayuda no juego con la línea y me gusta aprenderme las referencias pero claro son tantas motos tantas categorías tantos circuitos que por ejemplo con las motos gps si me lo sé pero no con estas motos madre mía que se me está escapando solamente tengo un minuto 20 o sea una vuelta más y me cuelo tío bueno esta zona de aquí la hago bastante rápida aquí me puedo echar encima en la doble de izquierda aquí en la de derecha y en la frenada de abajo pero el resto de vuelta como no lo coja ya tengo un minuto vamos frena 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 gas 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 casi me caigo tío vamos gas vamos zarco uff 40 segundos madre mía y me cuelo no me lo puedo creer he tenido que soltar los frenos porque me estaba derrapando ya ahí la curva contrapedaltada y me mataba directamente me caía me caía o me colaba me caía o me colaba joder con los eventos de moto 2 como me cuesta moto 2 el 2 evento de moto 2 se me está dando fatal vamos gas 14 segundos 10 lo tengo ahí tío un hachazo aquí he perdido mucho tiempo he perdido mucho tiempo ahí al principio de la primera vuelta en toda esta zona pero bueno segundo intento me lo perdonáis esto lo tengo que dar estupendo no puedo fallar quedarme a esta distancia y después la última vuelta atacar gas vamos que se escapa joder no me he matado ahí de milagro en ese bordillo que había ahí para evacuar agua ocho décimas si me saca joder no sé por qué se va tanto tío un segundo y medio no lo entiendo tío de verdad de dónde me saca un segundo y medio de dónde de dónde de dónde me saca un segundo y medio vamos gas ahí joder vamos a por él lo tengo ya ahí voy con velocidad voy lanzado ocho décimas ahora chazo en la siguiente curva hachazo va muy lejos vamos a intentarlo hachazo bien bien ya lo tenemos solamente hay que atacarle vamos adentro adentro me cuelo me lo llevo puesto por los pelos vamos a cierra la trazada que nos va adelante porque cinco segundos aguanta cuatro no te caigas menos mal menos mal menos mal pues nada chavales se ha terminado eventos reales 2016 este DLC nuevo que lo han metido para todo aquel que tenga el Season Pass se los recomiendo y el que no tenga y el que no tenga Season Pass si se lo quiera comprar aparte no se los recomiendo porque tampoco ya habéis visto son eventos normalitos y así que nada y si no lo queréis comprar ya sabéis lo veis en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo si no nos vemos ni imaginamos adiós dale dale hombre que es gratis suscríbete anda chao eventitos eventitos la segunda parte cuando la saquen